Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión, segunda parte y nos habíamos dejado una intervención de Raúl Enríquez, que es concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería. Le recuerdo que también fue durante un año delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería. Y estábamos comentando que ha sido un descubrimiento, porque no lo conocíamos de los que estamos en la mesa ninguno. Y he tenido que pedir ayuda también a la redacción para que me buscasen, hurgasen en datos, en internet, para ver qué había sido de él. Porque es que ni siquiera Rafa Marto, que mira que Rafa Marto sabe de cosas. Boletín oficial de Andalucía, por ejemplo, Rafa Marto, boletín oficial del Estado, Rafa Marto. O sea, es tremendo. Pues ni él sabía de su existencia. Ya digo que menuda campaña, enhorabuena al Partido Socialista de Almería por la magnífica campaña, porque iba de número dos en la lista por la capital almeriense. Raúl Enrique ha hablado a preguntas de Guillo López en la entrevista sobre un asunto espinoso y que siempre tratan de evadir. Cuando es un tema nacional, dice no, mi ámbito es el local, yo estoy muy centrado o centrada en estos temas y tal, y me va a permitir. ¿Y eso cuándo ha sido? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué me habla? Ah, no, ni idea. Ah, me estoy enterando ahora. Gracias por la información. Lo he leído esta mañana en el periódico, pero no he llegado a profundizar solamente los titulares. Cosas de ese tipo. Bueno, pues se trata de evadir la responsabilidad, aunque dentro de poco se tendrán que pronunciar, porque hay mociones en los ayuntamientos para ver qué opinan los diferentes grupos políticos, ya que las mociones las presentará el Partido Popular sobre el caso de la posible ley de amnistía. Vamos a escuchar a Raúl Enrique sobre este asunto en las últimas declaraciones que tenemos previstas aquí en la tertulia. Vamos a verlo. Mire usted, aquí lo que siempre ha dicho el Partido Socialista es que va a respetar escrupulosamente lo que diga la Constitución. No nos vamos a salir un ápice de lo marcado la Constitución. Respeto absoluto a la Carta Magna. No como otros partidos que vienen vulnerando desde hace cinco años y nos encontramos con unos bloqueos institucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, que no tiene ningún interés de bloquearlo por temas partidistas. El Partido Socialista se compromete y se ha comprometido siempre a respetar escrupulosamente lo que diga la Constitución. Y en caso de que haya algo que pueda haber dudas, si se ajusta o no... Porque estaba de la reinterpretación de la Constitución. Tenemos un Tribunal Constitucional que está para eso. Y siempre se acatará lo que el Tribunal Constitucional establezca al respecto. Pero ya le digo, siempre vamos a acatar la Constitución. Le ha faltado decir, tenemos el Tribunal Constitucional... No, tenemos en propiedad el Tribunal Constitucional, como parece ser que está ocurriendo. Y por otro lado, es que claro, van de carril. Van de carril y entonces, claro, aquí quien incumple la Constitución es precisamente el Partido Popular porque no se renueva al Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver, es que claro, está bien que se haga así hasta que no se modifique los procedimientos porque que los jueces sean elegidos por los políticos y que haya una mayoría ahora mismo en el Tribunal Constitucional, me parece que van cuatro a dos. Cuatro izquierdistas y dos conservadores. Y claro, así sale lo que sale. Claro, por supuesto. Pero de todas formas, fíjate que estas declaraciones, si la une a lo que decía la ministra portavoz y si lo une a lo que algunos medios están como centrando, me da a mí la impresión de que el PSOE va a intentar que haya nuevas elecciones. O sea, dando por descontado que no salga, que no salga Feijóo, yo creo que el PSOE va a intentar que haya nuevas elecciones porque creo que le conviene y creo que es la línea que van para que Sánchez pueda cambiar de opinión. Es decir, a Sánchez le interesaría, creo yo, un adelanto electoral, es decir, una convocatoria electoral. ¿Por qué? Porque sería una nueva elección. Además, en enero está fija la fecha. Fruto del bloqueo. Entonces, hacer unas nuevas elecciones porque ahí él podría decir, como dijo en las anteriores con respecto a Podemos, dijo, yo con Podemos, yo con el populismo no me sentaría. Se imagina usted las cartillas de racionamiento. Yo con esto de... No, perdona. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que al día siguiente, como vio que necesitaba Podemos, pactó y lo metió en Evo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que yo creo que está viendo el caos que se puede formar intentando gobernar con 23 partidos, que se dice pronto, ¿eh? 23 partidos. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pensando? Creo yo. Bueno, si yo en estas circunstancias... Perdóname que me interrumpa. Dice 23 partidos. Yo creo que Pedro Sánchez está pensando. ¿Y si tuvieses caño también Miguel Cazorla? Si hubiese caño que tienen por ahí en Lucha, ¿no? Realmente la hipótesis con Pedro Sánchez, yo ya descarto cualquier historia. La verdad es que yo pienso, yo pienso que a quien más le puede interesar, de hecho, la encuesta avanza mucho Puigdemont en Cataluña. El verdadero interesado en esto es por Cataluña, pero es que le interesa a todos. Mira, al PSOE le interesa porque se presentaría a las próximas elecciones diciendo, veis, la derecha miente, que España se rompe, mientras nosotros estemos, no se rompe, porque fíjate, no han pedido una amnistía, no hemos dado amnistía, no hemos cedido en nada. Pero es que hay una cuestión que me preocupa. Perdona que termine, perdona que termine. Lo siguiente es que al PNV le interesa, le interesa porque está metido en una situación crítica, porque se nos va a comer Bildu, a ver si resucitan en unas generales. Y demostrando que Bildu lo que está en ese caso arrodillado ante el PSOE. Yo creo que muchas veces... Y perdona, y en Cataluña, ellos están viendo que sube mientras Esquerra baja. Pero hay una... Al fin y al cabo esto de las elecciones es pura estadística y probabilidad. Entonces, las próximas elecciones, viendo ahora la sociedad española, viendo la que se está liando, igual sigue la gente, analiza un poco más las situaciones, que estos no están llevando a tirarnos por un pedregal. Igual la gente reflexiona y vota de otra forma. No sé yo si variaría mucho la cosa en otras elecciones. Pues no sé yo qué decirte, porque viendo la gente, lo revuelto que está ahora mismo el tema de las coaliciones y lo revuelto que está el tema de la política de nuestro país, la gente también se está asustando. Diciendo, a ver, ¿a dónde nos llevan esto? Sí, pero es que esa situación es parecida a la que hubo hace cuatro años. ¿Y qué es lo que hizo el PSOE? El PSOE ganó votos diciendo, no, yo jamás, jamás, yo con Bildu... Sí, en dirección, discurso, y fue mejorando. Y luego un cambio de opinión. Pues ahora puede hacer lo mismo cuando subir en votos... Y no nos acordaremos de una vez para otra. Claro, y cuando lleguen esas votaciones y lleguemos, votemos, si el PSOE necesita ayun... La confianza que tiene el PSOE y la izquierda en general, es que no nos acordemos de una vez para otra. Pero ese discurso es la hipótesis más razonable y para un cerebro mejor estructurado. Pero hay una cosa que me preocupa, y es que se están dando los pasos y las pautas, al albur de todo lo que estamos oyendo en los medios, los creadores de opinión y los propios ministros y toda la paraferencia que está apuntando, para prepararnos para una posible ley de amnistía, que es el caballo de batalla. Entonces, ¿qué esfuerzo están haciendo para eso si su verdadera intención es la otra? Yo creo que están barajando toda la hipótesis y luego echan la moneda y dicen, va a salir cara para acá. Es que tú piensas que todas las declaraciones que hemos podido ver diciendo que ni amnistía ni nada de eso en el entorno del PSOE, porque otra cosa es lo que hay a su izquierda, que todos siempre han sido partidarios, ¿no? Pero en el entorno del PSOE, incluso en los medios y tal, era todo gente antes de las elecciones. Antes de las elecciones todos decían, desde la derecha se decía, es que van a pedir una amnistía. No, amnistía no cabe en la Constitución y por lo tanto el PSOE no la dará. Pero cuando han visto que es lo necesario... No, cuando han visto los resultados, cuando tienen otras necesidades. Bueno, vamos a ver, aprovechando que Juan Fernández, dirigente sindical... Ya me vais a meter en algún charlo. Oye, no dais... Bueno, ya sabemos que en la feria y tal, pues hacéis una... Me parece que la cena vuestra es el martes de feria, ¿no? Pero durante el año no hacéis algunas calzotadas o alguna cosilla así, no hacéis cosas de esas, como la UGT. No, a ver, nosotros tenemos... Ni repartís tampoco talones de 5.000 euros y cosas de ese tipo. Nosotros, en el sindicato, ni el presidente nacional, a pesar de que tiene la máxima responsabilidad de gestionar la afiliación de casi 250.000 afiliados, es una responsabilidad importante. Nadie, absolutamente nadie, cobra del sindicato. Solo el personal contratado, no faltaba más. El resto, nadie cobra. Yo no cobro por ser el máximo responsable, ya lo he dicho más de una ocasión aquí. Nosotros no... La tentación de ponernos suerdos y todas esas cosas, en el CSI, en el CSI, hoy por hoy, espero que durante toda la vida y el resto del tiempo, yo no soy partidario de eso, no se ha puesto todavía. Bueno, esta no creo que sea una noticia del interés del Grupo Prisa y de los preescolares y todo eso. Bueno, pues las cuentas de UGT que investiga la UDEF, que esto no es una presunción, no es un rumor que corre por ahí, que parece que lo está investigando la UDEF. La palabra de Jordi Puyol. Sí. ¿Qué cuyos es eso de la UDEF? ¿Qué cuyos? Bueno, pues las cuentas de UGT que investiga la UDEF, 5.000 euros en calzot, los ajoporros que le llaman, por lo menos en el pueblo, el ajoporro es el calzot. Hablando de Cataluña, ¿no? Sí. Bueno, y 300.000 euros en telefonía. La Policía Nacional rastrea los movimientos de UGT Madrid para averiguar el origen de los 4 millones y medio de euros presuntamente sustraídos por una extrabajadora mediante cheque falso. O sea, esto es magnífico. Y además estamos hablando, estos son rescaldillos de los ERE, ¿no? También de los tiempos de... Sí, es de la época de los ERE. Es que el calzot tiene que tener rescaldo. Pero resulta que esto, la seguridad social tendrá que dar explicaciones también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque esos talones, esos talones se cobran a través de la seguridad social. Anda. Y, hombre, se te puede colar un talón, dos, pero cuatro millones y pico. No es la primera vez que ha salido noticias, lamentablemente, porque eso, y yo lo he dicho muchas veces, yo allá cada organización como se gestione, ¿no? No faltaba más que eso, yo tengo bastante con la mía. Pero es verdad que eso nos perjudica gravemente al resto de organizaciones sindicales, ¿no? El permanente goteo de noticias en Madrid, en Barcelona, en Cataluña, en los ERE de Andalucía, ni te cuento todas las, bueno, el aparente y otros no tan aparentes demostrados. Hay mucha gente ya condenada, dirigentes de estas organizaciones sindicales, donde de una manera u otra se han llevado el dinero a manos llenas, ¿no? Eso me parece un flaco favor hacia el mundo laboral, que ellos clasifican de clase, cosa que a mí nunca me ha parecido. ¿Qué significa eso de sindicato de clase? Y yo nunca lo he entendido. Porque históricamente la sociedad estaba estructurada en clase. Ah, ya. El empresario, el rico, el señorito, el abandonado, y el resto era, pues bueno, los pobres, los menos pudientes, la clase trabajadora. Y eso se ha quedado en clase trabajadora, que parece que es una honra defender a una clase empobrecida, una clase tal, y nosotros somos los defensores de eso. Lleva una connotación muy subliminar, entiendo yo, y por lo que me han explicado a algunos de ellos mismos, es que la clase trabajadora es la clase desfavorecida de este país, no sé qué. Eso se refiere, por ejemplo, a aquel sindicalista que ya nació cobrando en una bodega de Jerez de la Frontera. Esa es la clase obrera a la que te refieres. Yo me he limitado a dar un poco lo que es la explicación, y además es por lo que a mí, cuando oigo sindicatos de clase, mira, yo prefiero sindicatos con clase. ¡Ay, mío, 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 mío! Sí, señor. Pero que tampoco por lo que tú dices, que... No, porque para mí es un menosprecio... Es que todo tiene su época, ¿no? Y en su época, antes eran los feudos, los feudalismos, entonces ahí la sociedad estaba... Pero si nos modernizamos tanto que cualquier cosa ahora mismo tenemos la piel tan fina en determinadas cosas, ¿mantenemos todavía pensamientos idearios, arcaicos? Que cuando Marx teoriza sobre la estructura social, entonces se ve claramente, como hemos pasado, de la sociedad feudal a otra sociedad en la que efectivamente había clases sociales. La diferencia es que en las clases sociales tú puedes subir y bajar, en el feudalismo no. Tú naces noble y aunque no tengas un duro seguirás siendo noble. Entonces, perdona, ¿y qué es lo que ocurre en la actualidad? Que ya incluso el tema de la clase social ha quedado desfasado. Ahí voy. ¿Qué es? Si yo no la niego, si yo no digo que no existieran. Clase obrera es el que gana 1.000 euros al mes, pero el que gana 20.000, 30.000 euros al mes, pues también trabaja, también es clase obrera. Sí, ahí voy. Entonces, ¿cuál es? Si yo no conecto, no pretendo negar la existencia en un momento determinado. Yo lo he dicho muchas veces cuando me he hablado de la memoria histórica y todas esas cosas. Mirar con los ojos de ahora, y yo tengo 63 años, mirar con los ojos de ahora lo que pasaba hace 30 años, me parece un ejercicio a poco de hacer memoria y a poco más, pero a poco más sirve, porque los valores que había antes, los que hay ahora y tal, intentar... La pirámide social y las clases sociales van a existir, han existido toda la vida y van a existir siempre. Ahora, de lo que estabas tratando era del sindicato de la UGT, de lo que ha hecho. Y entonces, pues, eso históricamente en la UGT, porque es que lo ha hecho muchas veces. Y no es nuevo. A mí lo que me trae nada que ver con las clases sociales, porque ese sindicato de la UGT no da ningún ejemplo de que cuide y proteja a los trabajadores. Más que el sindicato... Mira, la verdad es que, como organización, yo merece máximo respeto. Yo te lo digo de verdad. No tengo necesidad de quedar bien. Lo que pasa es que ha tenido una época, o durante una época donde ha habido mucha abundancia, ellos han tenido mucha abundancia, han tenido unos dirigentes demasiado chorizos. Y la rabia que me da, porque yo conozco a buenísima gente, magníficos delegados, que se preocupan de verdad. En esas organizaciones se preocupan de verdad por la salud de los trabajadores, se preocupan por el bienestar de los trabajadores, negocian con las mejoras para los trabajadores. Es que no se hayan revelado ante una estructura que ha venido aprovechándose de su esfuerzo y su dedicación durante tanto tiempo. Entonces, esos dirigentes es que no se han pronunciado. Esas bases no se han revelado. Entonces, es lo que... El daño que ha hecho, no sé si... Al sindicalismo en general. No, no, por eso. Si mi queja es en la parte que me afecta. Yo, que ellos se... Como si se queman a los bonzos en medio de la plaza. Así me entiendes. Porque yo no me meto en su organización, pero como sus hechos me afectan o no afectan a los que... Vamos, es que yo me he tirado, yo lo he dicho más de una vez. Es que a mí, por el mero hecho, a mí me han dicho... Yo llevo mucho tiempo, por ser de CECI, por ser de CECI, que se nos asigna o se nos asocia a la derecha, no sé qué historia, porque para contrarrestar... Me han dicho de facha, de ahí para arriba. Me he venido soportando durante mucho tiempo. Es verdad que eso ha cambiado, ya nos tratamos con otra referencia. Y gracias a cosas como esta, cuando tú, por ejemplo, de una organización que nunca ha tenido un lío, al menos un lío público, que se sepa, cuando tú dices, soy sindicalista, las gambitas, ¿qué es? El jamoncito te tiene que fastidiar, te tiene que fastidiar mucho. Claro, es que ese es el tema. De alguna manera nos afecta cuando hablan del sindicalismo general. Es que nos meten a todo en el saco. Es muy difícil, pues en una tertulia o en una emisora de radio... Que el nivel de los sindicatos similares, ¿vosotros tenéis subvenciones del gobierno? No, no, a ver, yo lo explico muchas veces. Nosotros, tenemos nuestras cuentas, están ahorita y son públicas. Pueden entrar ahí todo el mundo y verlo nosotros, de subvenciones, lo que la Constitución decide que tenemos que cobrar las organizaciones sindicales, en función de la representación, nosotros recibimos, no lo sé de memoria, no sé si serán dos o tres millones al año, nuestro presupuesto es de treinta y tantos millones, el 97% de la afiliación del sindicato. Pero no hemos generado una estructura detrás, con empresas, asociaciones, fundaciones, asimilarias, aseguradoras, agentes de viajes, para generarnos subvenciones, cooperativas... O sea, no hemos generado una estructura de mantenimiento para... En fin, es una... Vale, si es que no hay... No tenemos tiempo. No hay tiempo. Se nos va el tiempo. Yo lo que le voy a decir es que cuando la UGT manifiesta un desfalco como este, pues no es más que haya una fuga de afiliación, tienen que irse inevitablemente. ¿De qué viven? Del gobierno. ¿Quién lo alimenta y qué lo suministra? Bueno, del gobierno no de nosotros, de nuestros impuestos, claro. Bueno, ya, pero ¿quién se lo regala? Pues eso, bien, ¿no? Más que que se vayan, o que bueno, que cada uno es libre, ¿no? Lo que tenían que poner en orden una organización, una gran organización como es la UGT o Comisión Obrera, deberían de ponerla en orden. Para eso tiene que haber gente seria para que la dirijan. Un bancal de ajoporro, que se han comido un bancal de ajoporro, estos señores de la UGT, 5.000 euros en ajoporro, en calzot, evidentemente, y la salsa de remanesco, que también, pues, también hay que echarle. Da para mucho, ¿eh? Da para mucho. Un bancal de ajoporro, se han merendado. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Rafa. Saludos, amigos. Mañana volvemos en otra edición de la tertulia. Muy buenas noches y hasta mañana.